Los diputados en la Asamblea Nacional intentan evitar que los partidos políticos apliquen la revocatoria de mandato. Los diputados disidentes de Cambio Democrático, liderados por Yanivel Ábrego, lograron a última hora introducir un artículo para reformar el código electoral. La propuesta busca un blindaje que evitaría expulsiones y revocatorias. En Panamá, que es el único país del mundo, el único país del mundo en donde hay una revocatoria de mandato por parte de un partido, o sea, revocatoria partidista, se quiere aplicar la tesis de que se le obliga a un diputado a someterse a los designios de una junta directiva o de la cúpula de un partido. El proyecto de ley viola el artículo 151 de la Constitución Política de Panamá, que señala que los partidos políticos podrán revocar el mandato de los diputados. También choca con el artículo 163, que prohíbe a la Asamblea Nacional expedir leyes en contra de la letra o el espíritu de la Carta Magna. Eso se aprueba y uno dice, ok, entonces ¿cómo vamos a revocarlo? Por medio de los partidos ya no puedes, por medio del pueblo tampoco. ¿Acaso dice algo de revocatoria a manos de la gente, de los ciudadanos? No dice nada de eso. Bueno, aquí lo que tiene que abrirse es el diálogo realmente de cuál es el procedimiento correcto y permitir obviamente que haya algún tipo de debate. La bancada del partido panameñista se sumó al rechazo de la propuesta. Yo pienso que es un favor que se le está haciendo a un grupo de diputados. El independiente Juan Diego Vázquez fue cuestionado por respaldar el polémico proyecto con la aprobación en primer debate. Sin embargo, el diputado confirmó que evaluará los factores que no tomó en cuenta y que está dispuesto a rectificar. Félix Antonio Chávez, Econyus.